...los que van a moderar. Mire, fíjense, esto es así. A ver, el ingreso y ubicaciones. Esto es el primer debate, esto es el segundo debate. ¿Sí? Sí. ¿Van al debate? Van al debate. Sí, van al debate. Bueno, alguno podrá dejarla... No, uno de ustedes, pregunto. Yo voy a los dos debates. No sé, ¿alguno va a ir al debate? No me interesa. Bien, bueno, se puede ir. Yo voy a los dos. Los debates, sí, no me interesa. Proquemos que haya segunda vuelta, porque ese debate es imposible. La verdad. ¿Cuál? Bueno, con tantos candidatos, son seis los candidatos. Teníamos un debate de dos, que es el debate que importa. Son seis los candidatos. Ahora, se sortió la ubicación. O sea, cuando lo veamos por la tele o los que estén ahí, cuando lo veamos, de frente los vamos a tener así. Primero Macri, después Sperd, después Centurión, en el centro Lavagna, después Fernández, y a la derecha del Caño, parece. A la izquierda Macri y a la derecha del Caño, ¿no? Bueno, siempre según de donde se mire. Pero bueno, esto va a ser el primer debate. El segundo debate también se sortió la ubicación. Macri apareció en el mismo lugar, le tocó en el mismo lugar. Después apareció Fernández, va a estar del Caño. Lavagna vuelve a estar en el centro. Centurión y Sperd, los dos, bien a la derecha. Primer debate, segundo debate. ¿Esto es importante? ¿Esto define algo? No. ¿Esto, digamos, tiene alguna tendencia en especial sobre el que está viendo? Para mí sí. Bueno, cada uno tiene opiniones diferentes, evidentemente, sobre los debates. ¿Quién abre y quién cierra? Sí, para mí. A ver, a mí me parece que es muy valorable el debate. Alberto Fernández fue bastante crítico en lo que quería dar este debate. Lo tienen que hacer porque es por ley. Recordemos que el último debate había sido Argentina Debate, una ONG. Ahora directamente todo esto lo está manejando la Cámara Electoral y es por ley. Me parece que, por supuesto, tiene más para perder Alberto Fernández, que como recién decía Facundo, que Mauricio Macri, que sí tiene ganas de ir a este debate. Pero no es tan... Si bien es estructurado y los temas son cortos y no te van a poder mostrar ni es la intención un gran programa de gobierno, ni hay mucha interacción por parte de los periodistas, ni repreguntas entre ellos. Me parece que hay ciertas cuestiones que, si recordamos todavía el debate anterior, permanecieron. Lo que fue la campaña del miedo, la campaña del temor, en qué te convirtió... Digo, hay cuestiones que si vos las ves a lo largo del tiempo... A mí me parece que lo que tiende a perdurar son las frases que se construyen, que se llevan para decirlas en algún momento. Más o menos... No, lo de en qué te convirtieron, Daniel, quedó y me parece que... Yo no creo que se le haya ocurrido en ese momento. Está bien, pero me parece que no es menor, digamos, escucharlos, verlos, estar... ¿Ves que es un buen ejercicio democrático? No, claro, sí, sí. ¿Fuera del ámbito que por ahí es más seguro, por supuesto, de la campaña o tenerlos individualmente en entrevistas? Pablo... No, que sí, que es parte de un mecanismo central de la democracia, del espectáculo de la democracia. Yo creo que es central para el espectáculo de la democracia. Pero no, respectivamente, espectáculo, ¿no? No, 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 no. Tenemos que participar más de esto. Tampoco yo le otorgo, o sea, ni le resto valor, ni lo pongo en el sumum de la democracia consagrada. Me parece que es una herramienta más. Lo que digo es, el espectáculo de la democracia, porque cada vez más la democracia, digamos, se transforma en espectacular. Pero la crisis argentina, los dilemas argentinos, la angustia del ciudadano, el futuro cercano, las medidas económicas, en ese escenario, no van a pasar más que ser eslogans. Ahora vamos a ir al temario que se sortió también. ¿Javier? Yo creo que es otra gran argentinada, que es que creamos leyes suecas para aplicarlas en una situación sudanesca, como si fuéramos Sudán, Liberia. Entonces, frente a una situación de drama social, de drama económico, de hambre en la Argentina, vamos a dedicarnos al tema del debate para que conocer sus exposiciones y... Muchachos, gente, la verdad, hay mucha gente del otro lado mirándonos que va a decir, el debate. Ok, a nosotros, los periodistas, el show, el círculo rojo, vamos a usar los archivos después de lo que dijo, lo que no dijo. Ojo, una cosa es dos debatiendo y otra cosa son seis debatiendo. Nosotros estamos mencionando cosas del debate de Macri y Scioli, del Balotage, donde eran dos. El anterior también tuvo una impresionante medición de rating, Javier. Ah, todo es el rating. Entonces, levantemos el programa, pongamos el show del fútbol, o que Alejandro cuando vuelva, vuelva a traer a las chicas ligeras de ropa y qué sé yo, y eso va a tener más rating. No estoy hablando de eso, estoy hablando de rating para no subestimar al que está del otro lado que le interesa. Estoy hablando justamente... Pero está bien que le interese, para eso hay miles de programas periodísticos. Que le interesa el debate. A mí me parece que pensar... Si el debate haya medido, significa que el debate interesó. Me parece que pensar que el debate es un gran avance democrático. La democracia en la Argentina, que costó mucho conseguirla, me parece que no necesariamente se logran con los debates, sino con políticas... Pero por qué eso está juntando en la interés. Romy, déjenme un minuto, que quiero, además de repasar cómo van a estar, quiero ver los temas. Porque también está la consistencia... A ver, fíjense, también se sortearon los temas. Relaciones internacionales, Diego, lo primero que se va a debatir. Economía y finanzas, derechos humanos, diversidad y género, que aparece como tema ahora, ¿no? No estuvo en el debate pasado. Educación y salud, es otro de los temas, creo que hay más temas, ¿no? En otra placa. Pero este es el orden. Seguridad, empleo, producción... Este es el que se va a hacer acá en Ciudad de Buenos Aires. Producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional, desarrollo social, ambiente y vivienda. Estos son los temas que se van a debatir. Ahora, ¿se puede sacar algo en conclusión de seis personas dando su opinión sobre tantos temas? ¿Se puede? A mí me parece que hay... Perdón. No, no, dale. Dale, dale. A mí me parece que hay un comportamiento tribal en el sentido de que aquellos que ven el debate generalmente, en buena medida, ya tienen decidido quién lo ganó antes de que comience. Con aquel con el que simpatizás siempre estuvo mejor, fue más asertivo, rescatás esa frase, etc. Van a ver cómo se porta su cacique. Ponele. Y hay a lo mejor un sector, me parece a mí, que en este contexto bastante pequeño de la población que quizá le puede dar algún elemento adicional. ¿Alguien cambia el voto? A mí me parece que hay muy poco. Mira, en el último libro, digamos, lo cito porque lo dice él y dónde está la gente de Jaime Durán Barba, él dice que los debates no mueven la opinión o no mueven el amperímetro, no hay una diferencia entre el antes y el después. No hay tanta evidencia empírica en esa declaración que él hace, pero intuitivamente... el que no mueve el amperímetro es Durán Barba. Bueno, pero a ver, está bien, pero a ver, es alguien que viene toda la vida reflexionando sobre esas cosas, me parece que en ese caso no es menor. Quizás en otros contextos, yo recuerdo el primer debate de la democracia, el de el canciller Caputo y Sadi por el tema del Beagle, era distinto, era el primero, pero además ahí había como una claridad conceptual de un lado y una... me refiero al ministro Caputo entonces, y una ductilidad, un manejo de las cámaras, etcétera, y una cantidad de argumentos poderosos que pudo haber ayudado más a formatear una opinión que ahora donde están más o menos todos entrenados y además era un tema solo. ¿Cuánto dura el debate en tiempo? ¿Una hora y media más o menos? Seis temas, seis personas en una hora y media divididos por los minutos que le corresponde a cada uno y vas a tener, como dirían ustedes los periodistas, título y copete. Exacto. Y nada más. Yo soy partidario a fondo de los debates, creo que es importantísimo, creo que no es un derecho del candidato a debatir, es un derecho de la población de poder ver a las distintas propuestas temáticas y cada uno de los candidatos y nos está demostrando programas que tienen tres puntos, cuando es buenísimo tuve nueve puntos, que el debate tenga 54 puntos, quiere decir un deseo del pueblo argentino de que cada uno va a su tribe. Creo que es un dato fuertísimo de la voluntad del pueblo de estar correctamente informada. Y a mí me parece que es muy importante. Por ahí los formatos no son los mejores, pero como concepto creo que... A mí me parece que compiro un poco el tema de los seis candidatos. ¿Puedo decir correctamente informados? ¿Cuál es la base para sostener que lo que se dice en los debates es la información correcta cuando los candidatos de todos los partidos se han caracterizado por decir cosas que después no cumplen? Pero, bueno, pero correctamente informados... Y después los periodistas usamos esos archivos para mostrar cómo no cumplieron. Correctamente informados no tiene que ver con lo que informa el que dice, sino con la capacidad, porque creamos en la capacidad de análisis del pueblo argentino. Cuando Alberto Fernández mirando la pantalla dice el gobierno de Macri no hizo una sola obra en la República Argentina, lo dijo así, los hizo todo en la capital federal, los que están escuchándonos y vieron el pavimiento, vieron los trenes, vieron las casas, vieron las villas, dicen, este tipo está mintiendo. Entonces, al margen de lo que dice uno, el que se informa, no hay que subestimar la capacidad del pueblo de entender. Y si el candidato miente, el pueblo que lo escuche va a estar correctamente informado porque tiene la capacidad por distintas formas de saber si le está vacareando o no, si es un chanta o no. A mí me parece que es buenísimo el debate. ¿Sabes qué pasa? Mirá, estamos asistiendo a la campaña en este momento. No me toques. La campaña que estamos de los spots que hoy salen por radio y televisión es espantosa, es de un vacío absoluto porque, bueno, y esto habla, en todo caso, y en el debate, por eso digo, ni le quito valor ni lo sobreestimo como un instrumento fabuloso. pero, revisemos todo, un sistema electoral ruinoso, un sistema de paso donde el sistema político argentino no compite, anularon las competencias internas. Ley de lema. Entonces, digamos, desembocamos en un debate, en eso, la metáfora irónica de Javi está muy buena, digamos, tenemos, construimos instituciones suecas y después tenemos un sistema político regresivo, retardatario, que conspira contra sí mismo y conspira contra el ciudadano, porque haber hecho unas PASO que dejaron tambaleando el sistema, nuestra economía y nuestro sistema político para competencia cero, para que un candidato ungido por un tsunami de votos diga, no soy presidente, no me miren a mí y el otro diga, hey, yo soy presidente, la elección no ocurrió, entonces, y después, no vamos a... Eso va a tener que revisarse, claramente. Romy, ¿qué quería decir? Yo tengo presentado un proyecto de anulación de las PASO, que quiero dejar claro que no estoy diciendo que nos va a sacar esta situación en el debate, porque si no parece que con lo que plantea Javier a mí me ponen un debate y yo digo, uy, qué bien, vamos a salir de la situación en la que estamos. De ninguna manera, sí comparto claramente con Pablo que es una herramienta que sirve y que lo saca de un lugar cómodo, porque en ese sentido los periodistas también todo el tiempo estamos mostrando lo que dijeron en campaña, que es una campaña que está cuidada, donde dicen lo que tienen ganas de decir, donde ponen una cámara y están en un lugar cómodo y también lo usamos. Yo usaría la plata de los spots que no sirven para nada para hacer muchos más debates. Bien, tengo que cerrar y ir a los consejos comerciales con Gabriela.